Ahora con Ban Rural vamos a revisar cómo le ha ido a Guatemala en esta Copa Oro. Más que revisar, casi tendríamos que decir, señalar otro fracaso más de la Bicolor. ¡Cáles va! El domingo arrancaba la presentación de Guatemala en esta Copa Oro, en donde llegamos como invitados, porque ya nos había eliminado Guadalupe, pero se contagiaron los jugadores de Curazao masivamente, entonces ahí estaba Guatemala. Para enfrentar a El Salvador, en un partido que hay que decirlo, hicimos lucir a los guanacos como que si fueran Brasil, ahí en el estadio Toyota de Frisco, Texas. Nunca habíamos visto a Guatemala jugar tan mal. Y para agregarle insulto al tema, al minuto 81 abría la cuenta Alex Roldán, que es hijo de un guatemalteco y de una salvadoreña, pero nos dijo que no a nosotros y sí a los guanacos, y además nos hizo ese gol. Al 96, Joaquín Rivas ya conseguía un 2 a 0 bastante más justo para lo que había pasado en el partido, y El Salvador derrotaba 2 a 0 sin despeinarse a Guatemala. El miércoles era la siguiente humillación, perdón, presentación de Guatemala contra México. Al 29, Rogelio Funes Mori abría la cuenta en el Cotton Bowl de Dallas. Al 55, y este es un buen mensaje para todos los xenofóbicos que no quieren naturalizados en la selección, el argentino Rogelio Funes Mori hacía el 2 a 0 para México. Al 79 entraba sin pedir permiso Orbelín Pineda y cabeceaba sin inconvenientes el 3 a 0 con el que México sin ningún problema derrotó a Guatemala. Hablábamos hace un rato de que Comunicaciones está envuelto en trapos de cucaracha, pero tenemos que decir también que la cabeza del fútbol de Guatemala, que es la federación, también está un tanto enfermita, cabece de buen liderazgo y de decisiones coherentes. Y eso se refleja en los pobres, en los patéticos resultados de la selección nacional de Guatemala. Ni hablemos de los procesos de las inferiores, en donde hay una manada de técnicos mexicanos cobrando un platal y ni siquiera tenemos torneos de especiales o de sub-17 o de sub-15, porque dirigentes como Hugo García, de Antigua y de la FedeFut, prefieren despilfarrar el dinero en Pablito Aguilar, en el Gullit Peña, que en que los patojos tengan sus torneos. Es por eso que el fútbol de Guatemala hoy está estancado. Es como que un ancla agarró ese buque que se llamaba fútbol de Guatemala y lo va hundiendo poco a poco al oblivio. Ojalá el día de mañana tengamos mejores dirigentes a cargo de nuestro fútbol. Ya volvemos con mucho más.